Tu actitud desanarriza en tu cercano Tus ideas han ido de los contrarios Camino por las calles de Santiago Solo vacío tiene que confiar Hoy es un primer sol enfrentar a la realidad Llamas a tu mora La colegura es la adolescencia Mi guerrero es la adultez Inesorable deje Fracasar la constante Buenos momentos de ayer Algo agrado atesorar Lástima que nadie recuerde Ni tu cara ni tu rabia Incansable soy de amor Despillame el corazón Odio acumulado para continuar Enfrentando realidad La regalizada El vehículo elegido Para soñar frustraciones Que la vida va dejando El tiempo no para de avanzar El tiempo no para de avanzar Enfrentando realidad Enfrentando realidad Enfrentando realidad La la ... ... ... ... Mírate el pasado, nada, padre, no me haré este mundo No he llorado, mírate el pasado ¡Ya pasó tu hora!